Bueno tío, ya llegamos ya a lo que es a la casa. Manu, ¿ya pensó las cosas ya? Ya pensé. ¿Qué va a hacer al fin? Sí, lo va a perdonar. Lo va a perdonar, ¿verdad? Yo creo que... Porque, perdón, le tomo si le engañó, pero perdón. Sí, uno de hombre tiene sus debilidades también. Sí, ¿verdad, tío? Ajá, usted tiene que perdonar, Manuel, hombre. Perdón a la mujer. Como nosotros los hombres, a veces siempre cometemos errores. También la mujer comete error también. Bajé, tío, porque mire, están peleando todavía. Toca ir a verlo. ¿Qué tiraron? En vez de ir detrás de tu mujer, ver qué haces. ¿Y le va a perdonar eso a yo, a mí, Manuel? ¿Me perdona a su abuelo? ¿Vas a ver qué? Yo, hombre, ¿qué vas a hacer con tu mujer al fin? No, que me acerque aquí porque es un calzazo, lo van a ver. No, no, perdónme, hombre. No, no, le va a morir. No, no, le va a morir. Pero, no, 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 le va a morir. Eso. Fernando, hombre, es que mira, pues, ya viste. Yo no quiero boyas porque ahí están, ahí están las nenas. Ahí están los bebés y yo también, hombre. No, le va a morir. ¿El problema voy, hombre? El problema es tuyo con el de la Manuela, no con Fernando. ¿Cómo es el de la Manuela? Mira la mano, ahí está, mira En vez de ir a hablar con ella, anda a sentarte en la par Decirle, mi amor, mire, tal cosa Y todo eso, no, que nunca le explicas nada Déjeme estar diciendo, mi amor Mira, pues estás pidiendo perdón y ni siquiera agarras la onda también Perdón, mi amor, mire, está arrepentido, está triste Déjeme estar tocando, le estoy diciendo, salga Digo, mire Que se salga de aquí, pues, a mí me importa si se lo quitaron o no Mira, pues, le estás pidiendo perdón y le estás gritando Sí, a mí que me importa si se lo quitaron o no Entonces estás agosado Y yo puedo cachar un hasta más bonito que el suyo Pero, choco Que no hay violón de igual que él En ellos Chepe Tío, mire qué opina usted ahí, tío Agarrémosle, le vas a bañar, mi amor Me va a pedirle perdón, habla bien con la Manuela Habla bien Pero, habla bien como la gente, no te vayas a estar No, le estoy diciendo ¿Qué más explicación tiene usted de que dónde lo fui ayer, yo, usted? Más feliz Ay, sí, vaya, está bien, no tenga pena Los dientes que tiene postrisa, ahí se los voy a hacer pedazos, va Ay, me lo pegas, ¿qué me lo vas a poner? Ay, Yoba, ya viste Y así quieres que te perdone y todo eso Y mira cómo haces Yoba, mira Tío, será que a mí no me quitaron nada ¿Por qué te vayas a estar cansada? Pues no, no te quitaron nada Pero es solamente que te... Que te vayas, que te fueras a bañar, ¿no? Que te fueras a bañar, que se sienta tú, güey ¿A qué? Tomaste el agua Delicado, viejo Y ni se vayan a ti Ni se vayan, delicado Ni se vayan Yo coche ¿De tu papa va? No, yo le respetaría a ti Yo papa le digo, le respeto Pero es papa coche Pero, ¿cómo le decías el pobre Analia? ¿Ahora cómo te da a tu papa? Un papito Pero es que ya estamos hablando del tío Estamos hablando de tu mujer Mata a tu mujer allá llorando ¿Y vos? Métale sus cuentas Para que se vayan Mira la Manuela llorando Tu madre, ¿y vos? Tu madre, mira chiquita piedra, carla Tienes que ir a mamela porque es una gran piedra No, hombre ¿Entonces le paga a tu mujer con piedra? De plano, mira Mira la gran piedra Yoa ¿Para qué va a cargar esa piedra? Para pegarme, ¿para qué más? Para pegarme, para pegarme a mí Juelacha Juelacha si la gente no sabe ni la vida suya no sabe la gente como pues Fernando te vaya a bañar y ahí el perdón pues él me echa agua y usted me arrastraga llévenselo muchachos llévenselo se lo regala mancocha si tantas ganas de tener que bañar llévenselo a restregar como que no se despierta el animal suficiente blanco tu animal tío dígale algo dice que le está pidiendo perdón a la Manuela y riéndose peleando la Manuela está sufriendo ahí estamos hablando de cosas serias no chingando se le estaba inoculando un tocan de los chichis y se lavó la mano Manuela y se la jóy comenteleаю pero no quiero levantarte levantarte pero no va a definir la mochila yo va yo va la viste chepe chepe donde te pegó chepe a la madre es abusivo papá y avión no pues que ahorita no estamos molestando fernando ahorita estamos hablando algo serio mirale a nadie vio eso qué pasó se engrase la nariz me pegó perdón mira pues mira estás tío regáñalo pégale tío un finchazo anda a bañar este bolso no entiende tío para ese animal no entiende yo va hombre mira las manuelas yo va yo va por favor yo no le quiero estar pegando salgase no te pegaron yo va anda a hablar con ella no te pido que un tronco no no es un tronco es usted que nunca hace caso no voy a bañar bien no es que yo no me lo quiero ni bañado ni nada yo va a salga si vaya a saber que es que se vaya a bañar no es que yo no lo quiero ni porque está bañado no lo quiero y punto a mí no me importa si le va a agachar el cloro a ver que le va a agachar ya no lo quiere y no quiere que se vaya la chingada déjalo andrélo en el sello ya estamos de cloro que se vaya mira donde madre voy a bajar su sucio que se vaya y saca de aquí ya no lo quiero ya este coche no quiero aquí en mi casa un poco lo voy a meter a uno no te va a ganar ay mira donde madre lo voy a meter a él yo va déjeme estar tocando sálgase es que yo no soy su mujer se queda a la nueva dañate yo por eso te digo yo como él busca el respeto vaya que se vaya para allá en cambio yo no me gusta andar con cualquier hombre va a bañarse yo va mira puede estar molestando mire tío qué piensa usted ahí él quiere arreglar las cosas o no qué piensa usted ahí si hombre lo que pasa es que no agarran bien las cosas ahí mala mano ahí llorando ya yo me digo ya que es la primera y la última vez todo lo voy a hacer si chucho si come huevo tío no se le quita la cosa no el chucho come huevo un par de tiempos deja de ser las cosas si que cada poco come huevo entonces pues si el chucho le da le come huevo le da una buena y yo digo por el tiempo déjese las cosas al menos vuelva a comer huevo otra vez le lleve la pata mi mamá de plano soy igual que usted mostré por qué a ver que no tiene más limpio no no si ni te han pegado ya estás llorando de plano mi pie es igual que su pata hijo apesto pero yo hombre yo y yo no deje lo toque la bañarte es para tocar es que yo no quiero que te bañen salga se le estoy diciendo mire pues tío ay no tío yo no entiendo a yo a métale su zapatazo tío mi zapato no lleve tío mi zapato no lleve ¿Qué es lo que estoy pasando a usted? Saque su zapata suya, a ver si huele su pata. Suyo sí, es el mío, ¿no? Y cuando bañate, hombre, y ahí es mi lazo de atrás. Y el sobaco, te llevo. ¡Esta, puro! ¡Dios mío, yo! ¿Qué es lo que le huele a su abozada en la cara? ¡Ponchete que pedo, vos! Anda bañate, date de agua, Fernando. Dejalo que se vaya a bañar.